Soñar con mojar tiene diferentes significados según el contexto del sueño. Si sueñas que te mojan, puede indicar que enfrentarás problemas en el trabajo y te sentirás ridiculizado por tus familiares. Si sueñas que estás mojado o empapado, en el sueño sugiere que estás superando tus emociones y experimentando una limpieza espiritual y renovación de tu ser. Sin embargo, si el sueño muestra que te mojas por placeres ilícitos, advierte sobre pérdidas y desastres en tu vida. Debes evitar ciertas amistades que te pueden llevar por malos caminos. Para las mujeres, soñar que están caladas de sudor augura una relación con un hombre casado que les hará felices, pero puede implicar complicaciones y problemas.